Vamos a repasar con vosotros en el apartado de ajustes el menú de accesibilidad que nos va a permitir modificar el aspecto y comportamiento de nuestro ipad o iphone con ios 7 para poder interactuar con él mucho mejor sobre todo si tenemos un problema una discapacidad y necesitamos una ayuda para manejar por ejemplo lo que es la pantalla o escuchar mejor los sonidos etcétera vamos a ver cómo además incluso podemos ganar en experiencia de uso prácticamente cualquier usuario primero de todo tendremos los apartados de voz aquí destacando el voice over que nos leerá exactamente todo lo que pasa en la pantalla pero también vamos a tener por ejemplo en el apartado este de visión un zoom una inversión de colores poder modificar la letra para que se vea mucho mejor haciendo una más grande y también leer la selección como hemos visto a modo de dictado en otros vídeos aquí tendremos también el apartado de audio con los subtítulos y los subtítulos opcionales si los tuviera los vídeos que estamos visualizando el audio en mono y también el balance izquierda derecha de los altavoces del sonido estéreo tenemos también por ejemplo una opción del control por botón en el tema de aprendizaje también y funciones rápidas de accesibilidad como en el botón home que podemos pulsar tres veces y activar rápidamente estas opciones de accesibilidad como es la inversión de colores el voice over el zoom como veis al pulsar tres veces se activaría y al volver a pulsar se desactivaría y demás tenemos por lo tanto una gran cantidad de opciones de accesibilidad en ellos 7 que no al ipad como el iphone Gracias por ver el video